El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, arrancó la última etapa de construcción del Centro de Salud de Tingüindín, obra que fue reactivada con un recurso superior a los 10 millones de pesos. Esa infraestructura es de las más sentidas en la población de dicho municipio, luego de que desde hace casi una década fue dejada en el olvido por pasadas administraciones, por lo que la ciudadanía recibía atención médica en el rastro municipal. Esta obra es con el propósito de mejorar los servicios de salud en este municipio. Me conmovió profundamente cuando Edgar me dijo dónde asistían a consulta los habitantes del municipio. La encomienda que tenemos pues, el sector salud lo vamos a rescatar total, lo vamos a colocar en el lugar que le corresponde a una tarea que es de las más nobles, más sensibles, porque uno puede tener todo o le puede faltar casi todo, pero si no tiene salud ya se fregó la cosa. El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad reconoció que en general a su llegada encontró un sistema de salud público con severas complicaciones que poco a poco han ido subsanando. Por ello celebró el iniciar la última etapa de este importante proyecto. Para mí es muy importante lo que suceda con los seres humanos, las personas es lo más importante. ¿Para qué más podríamos trabajar? ¿Para qué más tanto esfuerzo si no es para buscar que las mujeres y los hombres en general vivan mejor, vivan bien? La vida es muy corta. Subrayó que rescatarán al sector salud en Michoacán y muy pronto lo colocarán en el lugar que debe estar con la dignificación de toda la infraestructura hospitalaria, la mejora en la calidad de los servicios que ofrece y la ampliación de la cobertura en al menos el 85%. El gobernador también informó que en este año destinarán 11 millones de pesos para la remodelación, rehabilitación y construcción de 17 escuelas de todos los niveles educativos en Tingüindín, mientras que el presidente municipal de Tingüindín, Emanuel Espinosa Rodríguez, reconoció el compromiso del gobernador y agradeció todo el apoyo ofrecido a su municipio. Al culminar este evento, las autoridades colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento a Francisco J. Mújica al conmemorar el 63 aniversario luptuoso del revolucionario. Finalmente, en esta intensa gira de trabajo, el mandatario michoacano inauguró la pavimentación e introducción del servicio de agua potable y drenaje a la calle Francisco Javier Mina, donde destinaron 1.4 millones de pesos.